Bueno, pasó la Navidad y ahora es época de cambios en el comercio, productos defectuosos o la insatisfacción del consumidor harán que muchos chilenos se acerquen a las tiendas para cambiar los regalos recibidos durante esta Navidad. ¿Cuáles son los derechos de los consumidores en esta materia? Queremos conversar de este asunto. Vamos a establecer contacto precisamente con el director del CERNAC, Juan José Osa. Juan José, gracias por su tiempo con CNN Chile. No, ustedes. Hola Mirna, muy buenas tardes. Aquí estamos pasando el frescor. Me imagino. Juan José, lo primero, ¿cuáles son básicamente las modalidades para poder exigir, de acuerdo a la ley del consumidor, el cambio de un producto? Bueno, lo primero que hay que distinguir es cuando un producto es defectuoso o bien cuando queremos cambiar un producto por otras razones, por ejemplo, porque no nos gusta el color, porque no nos queda la talla. En el primer caso existe lo que en el CERNAC hemos denominado el 3x3. ¿Qué significa el 3x3? Significa que existe una garantía legal de tres meses para que el consumidor ejerza cualquiera de los tres derechos que tiene. ¿Cuáles son estos tres derechos? El primero, cambiar el producto. El segundo, pedir su reparación. Y el tercero, pedir derechamente la devolución del dinero. En resumen, si el producto es defectuoso, nadie le puede acortar el plazo de tres meses para pedir cualquiera de estos tres derechos. Y queremos hacer mucho énfasis, Mirna, en que los consumidores sepan que quienes eligen son ellos. Hay muchos comercios que tratan de empujar a los consumidores sobre toda la alternativa a la reparación. No, son los consumidores quienes eligen. Ahora bien, respecto del segundo caso, esto es ya no cuando el producto es defectuoso, sino porque no nos gusta el color, no nos queda la talla, o derechamente no nos gustó el regalo. El comercio ha implementado una práctica hace varios años que se llama el ticket de cambio. Así lo llamamos coloquialmente. Los consumidores tienen que saber que cada vez que se les ofrece por el comercio esta posibilidad, tienen derecho a exigir que se respete dentro del plazo que el mismo ticket de cambio suele señalar. Para esto no hay excusa, los consumidores no tienen que dar ninguna explicación de por qué quieren cambiar el producto. Juan José, ¿cuándo puede un consumidor pedir o exigir la devolución del dinero? ¿Cuál es el caso específico que establece la ley? El caso específico que establece la ley dice relación cuando el producto es defectuoso o no cumple con las condiciones y particularidades ofrecidas del producto. En todos esos casos, siempre el consumidor tiene tres meses para pedir la devolución del dinero. Incluso si pagó mediante un medio de pago como la tarjeta de crédito. En ese caso se reversa la operación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un ejemplo que es bastante recurrente y mencionado por los usuarios como los zapatos? Si un zapato salió defectuoso, se rompió y el vendedor o la empresa que lo fabrica dice no, ¿sabe qué? Esto fue un problema suyo. Usted lo usó en situaciones extremas, por poner un ejemplo, no se le devuelve el dinero. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa en el mercado de los calzados? Ahora, para seguir solamente con el tema del gusto, porque cualquiera podría pensar que basta con que a mí no me guste un producto y yo pedir el cambio. ¿Eso está a discreción de la persona que vendió el producto o de la tienda específicamente? El tema del cambio, por razones distintas al defecto o a que no se cumple con lo prometido, no está tratada la ley, no está regulada la ley. Pero sin embargo, las multitiendas y algunos comercios de menor tamaño, hace bastante tiempo que implementaron en forma voluntaria el ticket de cambio como parte de su política de comercialización y de fidelización. Entonces, en términos prácticos, el ticket de cambio es algo muy usual y que hacen hacer a los consumidores el derecho al cambio del producto por otro, precisamente en virtud de que el propio comercio así lo ha ofrecido. Ahora, director, fíjese que de acuerdo a los mismos antecedentes que ustedes entregan, el 45% de los reclamos que recibe el CERNAC es porque la empresa o porque la tienda en cuestión no quiso directamente cambiar el producto. ¿Por qué sigue siendo esto un tema en nuestro país con todo lo que ha avanzado la ley de derechos al consumidor? Bueno, es una situación que a nosotros nos parece tan seria y tan grave que por lo mismo que la semana pasada lanzamos la campaña del 3x3 de Arica Punta Arena con mucha presencia en redes sociales y obviamente vamos a estar monitoreando este año, especialmente durante el mes de enero, y esperamos que el comercio entienda de una vez que esto no se trata de ayudar a los consumidores. Es un deber legal el que tienen, tienen que cumplirlo, vamos a tener las puertas del CERNAC abiertas a los consumidores para los casos en que eso no ocurra. Y le doy un dato para que vea lo preocupante que hay en esta situación. El 55% de los reclamos que hay contra el retail este año, hasta el mes de noviembre, dice relación con la garantía legal. Entonces, obviamente, es una situación que nos preocupa muchísimo. Las puertas del CERNAC están abiertas para los consumidores y vamos a estar monitoreando esto con mucha firmeza. Juan José, ¿qué pasa cuando el producto se compró en outlets? ¿Tiene cambio el producto comprado en outlets o también depende del que vendió aquel producto? No, usted por comprar más barato no tiene menos derechos. Tiene exactamente los mismos derechos si compró en un outlet o en una liquidación, opera la garantía legal y puede elegir cualquiera de los tres derechos que le da la garantía legal, que como le decía, es la reparación, el cambio o la devolución del dinero. Además de la boleta, ¿qué otros aspectos me sirven para poder cambiar un producto? Eso es muy importante porque muchas veces sabemos que las boletas se borran rápidamente, tienen una tinta que es un tema que lo conversábamos en alguna oportunidad, Juan José. O sea que las boletas duran menos de un mes y luego entonces no hay boleta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cambiamos el producto? Bueno, en esto hay que ser muy categórico. La ley habla de documentación en general. Es decir, cualquier documento que acredite el pago del producto es suficiente. Ahora bien, desde un punto de vista práctico y para evitarle a los consumidores que abrile cualquier espacio a las tiendas para empezar a sacarse el pillo y meterlo en un mar de burocracia, lo razonable es guardar la boleta, fotocopiarla, si se trata de un bien de larga duración, bueno, fotocopiarla es una buena idea, guardar el ticket de cambio, pero hay que ser categórico. Una factura también le serviría, el voucher de la tarjeta de crédito también lo haría. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor habla de documentación. ¿Serviría, por ejemplo, la garantía voluntaria que a veces ofrece y que se paga adicionalmente para un producto? Bueno, claro, porque la garantía adicional también da cuenta de que usted pagó el producto. Si bien no necesariamente por pagarlo usted tiene la garantía, al revés, sí es así. Es decir, si usted contrató una garantía adicional, necesariamente tiene que haber pagado el producto y ese documento se enmarca entonces dentro de la documentación posible que permita acreditar el pago. Ahora, Juan José, volviendo al tema del 45% de los reclamos que ustedes reciben donde no se cambia el producto, ¿qué es lo que ocurre normalmente? La gente no hace el recorrido hasta llegar al CERNAC porque sabe lo largo que ese recorrido implica. Entonces, en general, ¿qué es lo que ocurre? ¿La gente se queda con esa sensación donde no se ha respetado su derecho? ¿La gente se devuelve? ¿Simplemente no reclama? ¿Qué es lo que pasa? No, muchos de ellos, de hecho 27.000 reclamos hemos recibido este año por el tema de la garantía legal, acuden al CERNAC, el CERNAC los contacta con el respectivo vendedor, muchas veces los vendedores acceden a hacer el cambio en definitiva, así que acudir al CERNAC es de mucha utilidad. Obviamente, dado que no tenemos facultades para multar directamente, ni tampoco facultades fiscalizadoras, en muchas ocasiones lo que podemos hacer por los consumidores es seguir recopilando reclamos y estudiar las acciones legales que la ley del consumidor nos entrega. Ahora, el tema que yo les contaba respecto de las boletas y la tinta, que se diluye muy rápidamente, ¿hay alguna iniciativa en ese sentido? Porque entiendo que este es un tema que se ha discutido, de generar boletas que realmente tengan una duración en el tiempo. Eso se ha discutido, de hecho, como CERNAC nos preocupa y hemos estado estudiando el tema para ver qué tipo de solución se le puede dar. En lo inmediato, ojalá los consumidores tomen precauciones, no guarden las boletas en las billeteras para que no se diluyan, las pueden fotocopiar, pero obviamente es un tema que está en boca y que como servicio nos preocupa. Serviría, Juan José, una foto de la boleta, conociendo además y por supuesto en el contexto de la tecnología que tenemos hoy día, ¿se le diría, por ejemplo, que una persona con el celular le sacara una foto a esa boleta y la presentara como prueba, digamos, de la compra del producto? Bueno, una fotografía impresa es un documento, así que a nuestro juicio eso se enmarca dentro de lo que permite la ley. Dice documentación respectiva, así que nos parece que sería suficiente, pero quiero hacer énfasis en que los consumidores ojalá se ahorren los problemas, no le demos espacio a las tiendas para que elúgan sus deberes legales y obviamente conservar en ese sentido, conservar la boleta, una factura, el ticket de cambio, es de mucha ayuda. Juan José, ¿quiénes son los que más cumplen con los derechos del consumidor? ¿Los grandes, los pequeños, los medianos, empresarios? Bueno, eso depende mucho de los distintos mercados de los cuales se preocupa la ley del consumidor. Es difícil trazar una línea que permita generalizar entre grandes, pequeños y medianos. Lo que sí es cierto es que a nosotros como servicio obviamente nos preocupa muchísimo lo que pasa con las grandes empresas que son las que tienen más incentivos a veces para no cumplir la ley. Muy bien, queremos darle las gracias, Juan José, por este contacto con CNN Chile. A usted, Mirna, que esté muy bien.